La imitación de Cristo de Tomás de Kempis Capítulo 13 Firmeza frente a las tentaciones Mientras vivamos en el mundo, no podemos estar sin tribulaciones y sin tentaciones. Por eso, en el libro de Job, está escrito que la vida del hombre sobre la tierra es toda una tentación. Cada uno, por lo tanto, debería de tener mucho cuidado con las tentaciones y velar en la oración. A fin de que el diablo no encuentre la manera de sorprendernos, porque él nunca duerme y como león rugiente, da vueltas y busca a quien devorar. Nadie es tan perfecto y tan santo que no tenga a veces tentaciones, porque no podemos librarnos totalmente de ellas. Sin embargo, por cuán molestas y pesadas sean las tentaciones, son con frecuencia muy útiles, porque a causa de ellas el hombre se humilla, purifica e instruye. Todos los santos han pasado por muchas pruebas y tribulaciones y han adelantado, pero los que no lo supieron sobrellevar, se pervirtieron y fracasaron. No hay comunidad religiosa tan santa, ni lugar tan apartado, donde no se encuentren tentaciones y adversidades. Durante toda su vida, el hombre nunca está totalmente eximido de las tentaciones, porque dentro de él se halla el origen de las mismas, la conscupiscencia en la cual hemos nacido. Cuando una tentación o tribulación termina, enseguida aparece otra, y siempre hay algo que sufrir, porque hemos perdido el don de nuestra primera felicidad.